Mi sala de libros y películas favoritas es Harry Potter, ya que me encantan los libros y las películas de ciencia ficción y fantasía. Por eso me vi todas sus películas unas 10 o 12 veces más o menos. Y hace relativamente poco empecé a leerme los libros y me di cuenta de que tiene más detalles y más cosas que no son en la película. Me encantan este tipo de relatos porque admiro a la gente que tiene la imaginación para hacerlos. Yo no, por ejemplo, pero la gente que tiene imaginación es muy buena y se le da muy bien. Por eso me encantan. Este tipo de libros se los recomiendo a todo el mundo porque son muy interesantes, son muy fantasiosos y te da a ver un mundo que no es el nuestro, es uno totalmente diferente y cómo sería la vida en él.